¿Qué tal? Buen día. Antes de comenzar, te invito a activar la campana de notificaciones que encontrarás debajo de este video. De esta manera te enterarás cada que subamos nuevo video y no te perderás ningún video de Art3Bonsai. Comencemos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video de Art3Bonsai. En esta ocasión, invitándolos con un video súper corto a que participen en el siguiente concurso que se va a llevar a cabo en el foro que tenemos en el Facebook. Pueden buscar el grupo como El Arte del Bonsai México. Es el foro que tenemos donde normalmente publicamos nuestros trabajos y pues bueno, compartimos diferentes opiniones. Ya llevamos dos meses consecutivos con el concurso, entonces pues los invito a que participen. De repente veo que algunos miembros suben sus trabajos al foro de la evolución de sus árboles. Entonces sería buena idea que también lo compartieran para ponerlo posiblemente si gana en la portada del grupo. Ya que hay muchas personas que tienen mucho potencial y buenos árboles para poderlos mostrar o para poderlos publicar en la portada del foro. Entonces pues participen en el grupo. Solamente necesitan mandar dos fotos. Una del árbol como estaba anteriormente y una del mismo árbol pero actual junto con sus datos. ¿Sus datos cuáles son? Pues bueno, es su nombre completo, de dónde son, la especie que tiene su árbol, su estilo y las dimensiones. Aproximadamente, bueno, cuánto mide de alto y cuánto mide de nevary. Estos datos los van a mandar al inbox de nuestro Facebook de Art3Bonsai. Lo pueden mandar directamente a nuestro inbox o mandarnos un messenger como gusten con los datos de sus árboles. Y pues bueno, ya con esto van a estar participando automáticamente. Bueno, me gustaría felicitar a Omar Vidal Zanabria que fue el ganador del bonsai de marzo. Que fue una bugambilia. Por aquí les voy a estar poniendo las imágenes. Y el árbol pues bueno, tiene desde inicios de marzo en la portada. Omar me comentó que estaba afuera, entonces no me puedo pasar más fotos de su árbol. Pero la verdad es que se ve que es un muy buen trabajo y la evolución que tuvo de un año para acá pues fue muy buena. Entonces fue el árbol ganador. Felicidades, Omar. Y pues estoy subiendo este video un poquito tarde. Todavía es marzo, pero pues bueno, estuve un poco ocupado. También como verán en el canal he estado teniendo muy poca actividad, pero es porque he estado ocupado. Aparte estuvimos dando el curso aquí en Guadalajara y pues bueno, me enfoque un poquito más en esos proyectos. Pero pues bueno, ya vamos a empezar de a poco a poco y cada que nos dé tiempo a subir un poquito más de videos. Felicidades a Omar y pues bueno, esperamos que participen más personas para el bonsai del mes de abril y hacer de esto una bonita dinámica del bonsai del mes en donde podamos apreciar cada vez más trabajos de bonsaístas que estén comenzando, de bonsaístas avanzados y pues bueno, tengamos más variedad y podemos aprender todos de todo. Esto me parece que puede convertirse en una excelente dinámica para el foro porque hay mucho potencial en México. No solamente pueden participar personas de México, también ya han participado personas de otros países que están en el foro. No es un foro exclusivo de México, sino de habla hispana. Entonces pues cualquier persona puede participar sin ningún problema. He visto bastantes comentarios que dicen que no comentan por miedo a las críticas porque se han hecho ciertas críticas negativas a algunos trabajos o algunas personas o algunas publicaciones. Entonces pues bueno, mi recomendación es de que si nos basamos en las críticas que hacen de nuestro trabajo, pues la verdad es de que nunca vamos a salir de donde mismo. Entonces pues así se aprende. Esto es un proceso. Entonces los procesos en los que se basa el trabajo de un árbol, pues tienen bastantes variantes y pues yo pienso que la principal variante pues es el tiempo. Hay personas que tienen muchísimo tiempo en esto del bonsai y sus trabajos son muy buenos, pero hay personas que van iniciando, que vamos iniciando y que pues bueno, los trabajos como los llevamos pues también puede decirse que son buenos de acuerdo al desarrollo o a la evolución que le hemos dado porque también todo depende de cómo empecemos. Hay personas que empiezan con algo que pues bueno, relativamente no se le puede sacar mucho provecho, pero con el tiempo y con el trabajo pues bueno, puede convertirse en un buen bonsai. Y hay bastantes ideas como en todo, ¿no? O sea, hay personas que creen que un buen árbol es un árbol súper desarrollado, grueso, grueso. Y hay personas que les gusta empezar desde algo simple, una planta pequeña y empezar con el tiempo a trabajarlo. Y pues bueno, es muy respetable cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de evolución que ustedes escojan de su árbol. Así es que no se dejen llevar por comentarios negativos. Si no, pues bueno, no vamos a salir de lo mismo. Estamos, como siempre dicen, no en México, como los cangrejos, nomás jalándonos las patitas para no salir del bote. Entonces, y pues quien se deje y se va a quedar en el bote, haciendo caso a comentarios negativos. Quien no, pues va a salir adelante y cualquier crítica se puede convertir en un área de oportunidad en la que nosotros veamos, bueno, ok, estoy fallando aquí, pero bueno, voy a tratar de mejorarlo, ¿no? Entonces todo depende del cristal con que lo mide. Bueno, esto es todo del video de hoy. Yo me despido, esperando verlos en un nuevo video de Artribonsai. Suscríbanse aquí abajo al canal, déjenme sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, cualquier cosa que quieran publicar. Visítenos en nuestras redes sociales y pues bueno, vean los videos que les pongo por aquí. Entonces nos seguimos viendo. Un saludo para todos. Hasta luego. Bye. Un saludo para todos.